¿Qué es la ciudadanía de Tacuarembón? Y creo que en ese sentido, creo que puede ser un muy buen incentivo para la población de Tacuarembón en general, es que este proyecto político de características nacionales, que nace fundamentalmente desde Tacuarembón, hoy es una realidad, el cual el 30 de junio va a estar ahí, va a ser una opción más, y obviamente las cosas son realizables, son posibles, pero siempre que se cuente con apoyo. Para eso es fundamental contar con el apoyo de la ciudadanía, por más que nosotros no tengamos una disputa interna, realmente necesitamos del apoyo de todos aquellos que consideran, y se sientan representados por todo aquello que venimos promocionando y repitiendo una vez y otra tal vez, y para que realmente en octubre podamos ser una opción, necesitamos contar con ese apoyo. ¿Cuáles son las bases, el objetivo o cuál es la propuesta de este nuevo partido? Bueno, me gustaría dividir Germán la respuesta en dos. Por un lado decirte qué es el partido, y por otro lado qué proponemos. Si tuviera que identificar y decir cuál es la marca registrada, diría que es un partido de derecha, claramente derecha, en función a sus tres pilares fundamentales, vale decir, orden, justicia y libertad. Y si tuviéramos que definir, aparte, como en lo económico, es de gobierno limitado, vale decir, defiende un gobierno limitado, la libre empresa y el restrito respecto a la propiedad privada. Y por otro lado, además de eso, somos conservadores en lo moral, vale decir que somos pro vida y pro familia. Habiendo definido lo que es el partido, ¿qué queremos proponer a la ciudadanía? Bueno, queremos proponer dos cosas bien fundamentales. Devolver, por eso el partido se llama devolución. Queremos devolverle dos cosas a la ciudadanía, por un lado poder de decisión y libertad, y por otro lado plata en el bolsillo. Porque si yo le doy libertad, le doy poder de decisión, y no le doy los recursos necesarios para que se desarrolle una vida, de poco le va a servir. Por eso nosotros claramente le vamos a devolver, créanme, es tal cual como le estoy diciendo, plata en su bolsillo. Bien, Pablo, y ahora, para lo que es el 30 de junio, ¿se presenta con una lista nacional y local? Sí, así es, efectivamente, nosotros, más allá de que sea parte de un requerimiento legal, nosotros en todos aquellos departamentos que nos vamos a estar participando, vamos a participar tanto con una lista nacional como con una lista departamental, efectivamente. Ahí está. Y Pablo, y las bases, te consultaba, ¿son las mismas que tienen la misma estructura de lo que era el partido de la gente? ¿O es algo totalmente nuevo, con más gente que se suma? ¿Estaría bueno también que nos explicara sobre eso? Bueno, obviamente que parte de la estructura del partido de la gente al día de hoy nos está acompañando, tal vez muchos recordarán que allá por noviembre del 21 fui electo como presidente del partido de la gente, no vi que quedó a mi lado, pero en definitiva tuve la responsabilidad de llevar la rienda del partido. Por diferentes circunstancias, que siempre los problemas internos suceden en cada uno de los partidos, bueno, por diferentes circunstancias el proyecto político quedó trunco, razón por la cual nos vimos obligados a fundar un nuevo partido. De ahí que nace la fundación del partido de evolución. Obviamente que existe una estructura, no en todos los departamentos, pero sí en un número importante de departamentos, mantenemos la estructura de lo que fue el partido de la gente y sumamos, obviamente, muchísima gente más que al día de hoy se siente plenamente identificada con este tipo de proyecto. Como digo yo, mejor dicho, como venimos sosteniendo en cada uno de los puntos del país hasta hoy, tuvimos que siempre elegir entre lo menos malo. Creo que por primera vez tenemos la oportunidad de elegir realmente lo bueno.